¡Suscríbete! 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 ¡Qué bien lo vas a pasar! ¡Qué bien lo vas a pasar! ¡Qué bien lo vas a pasar! P es cera, hacemos zumo hoy M es manzana, hacemos zumo hoy P es banana, hacemos zumo hoy ¡Es tan sano tomar zumos así! ¡Y tan rico es tomar zumos así! P es cera, hacemos zumo hoy M es manzana, hacemos zumo hoy D es banana, hacemos zumo hoy es tan sano tomar zumos así y tan rico tomar zumos así cuando bebes zumos de frutas estás más sano y esas vitaminas que harán más fuerte para moverte bien corre salta y aprenderás mejor corre salta y aprenderás mejor pera manzana y las fresas banana ciruela y naranjas manda grinas hay también unas bayas que placer cuando las combinas juntas obtendrás las vitaminas y además de más un gran sabor este zumo es el mejor y y phosphorus hacemos como hoy y menos cantada hacemos un molde es barato hacemos un molde es tan sano tomatrimos y y tan ricos tomatrimos así B es cera, hacemos zumo hoy, M es manzana, hacemos zumo hoy, B es banana, hacemos zumo hoy. Es tan sano tomar zumos así, y tan ricos tomar zumos así. Cuando bebes zumos de frutas, estás más sano y esas vitaminas te harán más fuerte para moverte bien. Corre, salta y aprenderás mejor. Agua cae un montón con jabón a lavar, frota, frota sin parar, oh, pompas de jabón. Agua cae un montón con jabón a lavar, frota, frota sin parar, oh, pompas de jabón. Pompa aquí, pompa allí, muchas pompas veo volar, pompas, pompas de jabón, pompas mágicas saldrán. Pompa aquí, pompa allí, muchas pompas veo volar, pompas, pompas de jabón, pompas mágicas saldrán. Sopla pompas, fu, 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 y se marchan sin parar. Cazo pompas y al saltar, pompas explotan, stop. Sopla pompas, fu, 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 y se marchan sin parar. Cazo pompas y al saltar, pompas explotan, stop. Pompa aquí, pompa allí, muchas pompas veo volar, pompas, pompas de jabón, pompas mágicas saldrán. Sopla pompas, fu, 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 y se marchan sin parar. Cazo pompas y al saltar, pompas explotan, stop. Sopla pompas, pum pum pum, y se marchan sin parar Cazo pompas y al saltar, pompas flota, stop Pompas aquí, pompas allí, muchas pompas veo volar Pompas, pompas de jabón, pompas mágicas saldrán Pompas aquí, pompas allí, muchas pompas veo volar Pompas, pompas de jabón, pompas mágicas saldrán Agua cae, un montón, con jabón, a lavar, frota, frota sin parar Oh, pompas de jabón, agua cae, un montón, con jabón, a lavar, frota, frota sin parar Oh, pompas de jabón Mi color favorito es el rojo, 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 es el rojo Mi color favorito es el rojo ¿Encuentra algo rojo? Mi color favorito es el azul Azul, 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 es el azul Mi color favorito es el azul Encuentra algo azul Mi color favorito es el verde Verde, 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 es el verde Mi color favorito es el verde Encuentra algo verde Mi color favorito es el naranja Naranja, 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 es el naranja Mi color favorito es el naranja Mi color favorito es el morado Morado, 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 es el morado Mi color favorito es el morado Encuentra algo morado Estos son mis colores, mis colores favoritos Estos son mis colores, los que me gustan más Estos son mis colores, mis colores favoritos Estos son mis colores, los que me gustan más Esa mano sucia no podrás usar Hora de bañar Y ahora a la derecha está sucia también Hora de bañar Hasta tu oreja está sucia también Hora de bañar Y la otra está casi tan sucia o más Hora de bañar Salpicar sin parar Salpicar con jabón Salpicar a lavar Limpia quedarás Ahora te has manchado la pierna también Hora de bañar Y la otra pierna tienes que lavar Hora de bañar Las rodillas tienes que limpiar también Hora de bañar Hora de bañar Y de tu cabeza no te has de olvidar Hora de bañar Salpicar sin parar Salpicar sin parar Salpicar con jabón Salpicar a lavar Limpia quedarás Salpicar sin parar, salpicar con jabón Salpicar a lavar, limpia quedarás Con mis piernas limpias vamos a secar, bañarse es lo mejor Mi nariz tan limpia, cabeza tan bien, bañarse es lo mejor Mira mis rodillas, lo limpias que están, bañarse es lo mejor Mucha diversión cuando puedes ir, irte a bañar Salpicar sin parar, salpicar con jabón Salpicar a lavar, limpia quedarás Salpicar sin parar, salpicar con jabón Salpicar a lavar, limpia quedarás Limpia quedarás, bañarse es lo mejor 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Glu! 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 ¡Las sirenas están riendo! ¡Gi! 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 ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Con sus pinchos por ahí va! ¡Ah, ah, ah! ¡I, i, i! ¡Se va a dormir! Con cuatro patitas y ojitos y sus pinchitos no tocarás. Es tan pequeñito. ¡Es verdad! A nuestro amigo no debes pisar andando el ericito. ¡Pam, pam, pam! Pequeñas patitas. ¡Pum, pum, pum! Lleva una manzana. ¡Nham, nham, nham! ¡Qué cena tan rica se va a pegar! Con cuatro patitas y ojitos y sus pinchitos no tocarás. Es tan pequeñito. ¡Es verdad! A nuestro amigo no debes pisar.